Cadena 30, la televisión más abierta. Nos vamos a Arizona, en donde un joven de 17 años fue rescatado en una montaña de Phoenix. El excursionista iba con dos compañeros cuando resbaló al intentar subir a una ladera. Cayó 9 metros e inmediatamente los jóvenes llamaron a emergencias para poder pedir ayuda. Sin embargo, les tomó más de media hora localizarlos y el adolescente accidentado fue trasladado a un hospital con lesiones en las piernas. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.